En la UGEL PUNO empezamos nuestras clases desde el primer día. El acceso a la educación es un derecho de todos. Por eso la educación de nuestros niños es nuestra prioridad. Este 11 de marzo, estudiantes, directores, docentes y padres de familia estamos juntos en nuestras instituciones educativas. UGEL PUNO, innovando liderazgo y gestión. Profesor David Cornejo Mamani, director. Profesor David Cornejo Mamani.